Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno, convocado para hoy el jueves, día 27 de junio de 2019, a las 11 horas, siendo las 11 horas y tres minutos. Como venía siendo habitual en esta corporación, se mantenía un minuto de silencio en repulsa de los asesinatos machistas, de las mujeres víctimas de violencia de género, y aún sin haberlo compartido con los grupos de la oposición, porque me informaban y me lo recordaban ahora, creo que todos estamos de acuerdo en hacer este tipo de actividades. Y, en cualquier caso, lo podríamos llevar a la próxima Junta de Portavoces. Si les parece, en este caso, sobre todo, que hemos traspasado una frontera importante de más de mil mujeres asesinadas en manos de los machistas, yo propongo que guardemos un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. Saben todos ustedes, todos los grupos políticos conocen las cuestiones que se abordan en este orden del día, porque fueron compartidas el pasado lunes en Junta de Portavoces, el pasado lunes 24 de junio, y también quise que estas decisiones, que son importantes para el funcionamiento de la corporación municipal, fueran conocidas por la inmensa mayoría de la ciudad y, por eso, también, a través de los medios de comunicación, pues mantuve una comparecencia de prensa en la que di cuenta de la propuesta que yo hacía a los grupos políticos. Se trataba, sobre todo, de que los recursos económicos que tenemos para atender nuestras responsabilidades, tanto las responsabilidades de Gobierno como garantizar las tareas de oposición y funcionamiento de todos los grupos políticos, pudiéramos hacerlas sin alterar o alterando lo menos posible el presupuesto que anteriormente estaba asignado. Eso sí, teníamos que adecuar esta realidad a la realidad que salió de las urnas el pasado 26 de mayo y que da lugar a la conformación de la actual corporación con seis grupos políticos, así como las necesidades que tiene también el equipo de Gobierno para desarrollar el programa comprometido por la ciudadanía y por el que hemos obtenido un amplísimo respaldo. Además, para preparar estas propuestas que hoy traigo al Pleno, he estudiado la situación y la organización de ayuntamientos de dimensiones y circunstancias similares a la nuestra, tanto en el ámbito de la provincia como de la región y del resto del país. Vamos a pasar, pues, al orden del día en sentido estricto. El primer punto del orden del día es dar cuenta de la resolución de alcaldía, por la que se determinan las tenencias de alcaldía, los miembros componentes de la Junta de Gobierno local, las delegaciones sobre competencias de alcaldía en la Junta de Gobierno local y se constituyen las áreas ejecutivas de coordinación. Para público conocimiento, pido al secretario que haga una lectura extractada del mismo acuerdo. Pues, como bien ha dicho, se han designado los siguientes tenientes de alcalde. Como primero de ellos, don Félix Calle Delgado, como segundo teniente de alcalde, doña Ana María Carmona Duque, tercer teniente de alcalde, don Adolfo Muñiz Lorenzo, cuarto teniente de alcalde, doña Noelia Caballero Romero, quinto teniente de alcalde, doña Ana Belén Mazzarro Torres, sexto teniente de alcalde, don Tomás Ballestero Escudero y séptimo teniente de alcalde, don Jesús Manuel Manchón Sierra. También se hace referencia a la composición de la Junta de Gobierno local, que estará integrada por los miembros a los que he hecho referencia y presidida por la señora alcaldesa presidenta. También contiene el decreto una serie de delegación de competencias que la ley prevé y que, bueno, por su extensión, pues, no voy a proceder a leer. Y, por último, también se constituyen cinco áreas ejecutivas de coordinación. La primera de ellas, referente a áreas de promoción empresarial y desarrollo urbano sostenible, economía y hacienda, cuyo coordinador es el primer teniente de alcalde. La segunda área es la de participación ciudadana, transparencia y buen gobierno, desarrollo de la Agenda 2030 y ejecución de fondos FEDER, patrimonio y contratación. Coordinadora, la segunda teniente de alcalde. La tercera área es la de conocimiento e innovación, cultura, actividad física y deporte, ambientación interna y recursos humanos. Coordinador, tercer teniente de alcalde. Cuarta área es la de medio ambiente, parque, jardín y mantenimiento de la ciudad. Coordinadora, la quinta teniente de alcalde. Y, por último, la sexta, la última área es la de derechos sociales, igualdad y aseguración adana. Coordinadora, doña Ana Belén Mazarrotóres. Muy bien, gracias. Segundo punto del orden del día es la resolución de alcaldía por la que se constituyen las concejalías delegadas y se atribuyen las competencias de delegación de alcaldía. Esta es una resolución más amplia que tienen ustedes a su disposición y que viene a trasladar todas las competencias que hemos delegado en esas concejalías que ya relataba el señor secretario. Pasamos al tercer punto del orden del día, la adopción del acuerdo por el que proceda respecto al establecimiento de la periodicidad de las sesiones a celebrar por este ayuntamiento. Tienen aquí la palabra los grupos de la oposición, si quieren utilizarla. Señor Sánchez, quiere utilizarla. Señor González, portavoz del Grupo Partido Popular. Sí, con su permiso, señora presidenta. Nada, vamos a votar que sí en esta propuesta, porque el único cambio que ha habido es anticipar un poquito el inicio. Lo vemos positivo, por tanto, vamos a votar que sí. Gracias. Señor López. Sí, señora presidenta. Buenos días a todos. Bienvenidos a los concejales que se sientan por primera vez en este pleno. Y un saludo a aquellos que volvemos a vernos en esta nueva legislatura. De verdad, les deseo mucha suerte a todos. Ha dicho una cosa la señora alcaldesa al principio, cuando hablaba del minuto de silencio, que no lo había compartido con los grupos de este pleno. Esto y alguna cosa más. Yo me apena tener que empezar esta legislatura lamentando profundamente que el equipo de gobierno recién estrenado no haya tenido el mínimo gesto de cortesía política con el grupo municipal al que represento, al menos. ¿No nos han llamado ustedes a una sola reunión, más allá de aquel primer encuentro, antes de la toma de posesión? Nada. Ni para comunicarnos sus pretensiones, mucho menos para llegar a posibles acuerdos o consensos. Señor López, ya recuerdo que estamos en el punto de orden del día para tratar la periodicidad de los plenos. Estamos en el punto número tres, sí, sí, la periodicidad de los plenos, sí, sí, estaba bien. Sí, sí. Bueno, decía que no nos ha comunicado sus pretensiones en la periodicidad de los plenos, etcétera, etcétera, en ninguno de los temas que se traen hoy a pleno. Bueno, nos hemos enterado por la prensa, primero por la prensa y luego en reunión de portavoces, en ese orden. Ni siquiera ha tenido la delicadeza de consultarnos para decidir juntos qué lugar de este pleno íbamos a ocupar. A nosotros nos parece que es una pena, pero bueno, bajándonos a este punto, tratando este punto en concreto, como con el resto de puntos no hemos tenido nada que ver, de la periodicidad de los plenos, etcétera, nosotros vamos a mantener una posición de abstención como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Señor Manchón, ¿tiene usted algo que decir? Grupo Socialista. Muy bien, pues, antes de pasar al siguiente punto del orden del día y, sobre todo, por conocimiento de la opinión pública, este ayuntamiento celebró una junta de portavoces a la que, además, asistieron todos los grupos, en nombre del Grupo Municipal Ciudadanos, su portavoz, el señor Barrera, y no hubo ninguna consideración al respecto. Yo pido también disculpas a todos los señores y señoras concejalas de esta alcaldesa que se estrena también en labores de presidencia y de organización de este pleno y agradezco mucho la ayuda que he tenido, sobre todo de los más veteranos, que me han prestado su ayuda, asistencia y que de mutuo propio han querido apoyarme e instarme en algunas decisiones que he tenido que adoptar y, sobre todo, de los servicios de la casa, del personal de la casa que me ayudan en estas tareas. Pasamos al siguiente punto del orden del día, adopción del acuerdo por el que proceda respecto a la creación y constitución de comisiones informativas pertinentes. Dejo también ahora al secretario para que pueda hacer una lectura. Sí, aunque ha quedado claro, en la votación del apartado anterior, entiendo que había que votar el apartado anterior. Ay, perdone, perdone, ¿ves? Errores de principiante, discúlpenme. Bueno, procedemos a la votación del anterior punto del orden del día, del punto número tres. Vamos a votar a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues queda aprobado. Conocimiento de los escritos de constitución de los distintos grupos municipales, así como la lectura de los portavoces titulares y suplentes designados. Le pido al secretario que haga lectura de los mismos. Sí, en base a los escritos que se han recibido en la secretaría, el Grupo Municipal Socialista Obrero Español designa portavoz titular a don Adolfo Muñiz Lorenzo, portavoz suplente a doña Ana María Carmona Duque. Grupo Municipal Ciudadanos de Puerto Llano, portavoz titular a don Rafael López Sánchez, portavoz suplente a don Ángel Ivo Barrera Molinero. Grupo Municipal Popular, portavoz titular a doña Ana María Berlán Gantón, portavoz suplente a don Francisco Javier Luna Saez. Grupo Municipal Izquierda Unida, portavoz titular a don Jesús Manuel Manchón Sierra, portavoz suplente a doña Natalia Fernández Romero. Grupo Municipal Vox, portavoz don Antonio González Espinosa y Grupo Municipal Ibero, don Casimiro Sánchez Calderón. Muy bien, pasamos al punto número quinto, adopción del acuerdo que proceda respecto a la creación y constitución de las comisiones informativas pertinentes. Doy la palabra de nuevo al secretario. Se propone al pleno la constitución de las siguientes comisiones informativas permanentes. Comisión de Promoción Empresarial y Desarrollo Urbano, Sostenible, Economía y Hacienda. Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno, Desarrollo de la Agenda 2030 y Ejecución de Fondos FEDER, Patrimonio y Contratación. Comisión de Conocimiento e Innovación, Cultura, Actividad Física y Deporte, Administración Interna y Recursos Humanos. Comisión de Medio Ambiente, Parque, Jardín y Mantenimiento de la Ciudad. Comisión de Derechos Sociales, Igualdad y Seguridad Ciudadana. Comisión de Comisión Especial de Cuentas. Las referidas comisiones estarán integradas por los siguientes miembros. Presidenta, la señora alcaldesa, concejal en quien delegue, vocales formados por cuatro miembros del Grupo Municipal Socialista, dos miembros del Grupo Municipal Ciudadano de Puerto Llano, dos miembros del Grupo Municipal Popular, un miembro del Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos, un miembro del Grupo Municipal Vox y un miembro del Grupo Municipal IBER. Secretario, el que sea de la corporación o funcionario en quien delegue. Se establece un sistema de votos ponderados a cada uno de los grupos municipales, de tal forma que el Grupo Municipal Socialista dispondrá de un porcentaje de un 47,62%, Grupo Municipal Ciudadanos, 19,05%, Grupo Municipal Popular, 14,29%, Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos, 9,52%, Grupo Municipal Vox, 4,76%, Grupo Municipal IBER, 4,76%. Se ajustarán a su funcionamiento en lo dispuesto en los artículos 123 siguientes del ROF y, por último, hacer constar que, en caso de que el acuerdo sea favorable, deberán designar a los miembros de los representantes de la comisión cada uno de los grupos municipales en el plazo de cinco días. Procedemos ahora a la votación de este punto del orden del día. ¿Votos a favor? Ay, perdón. Sí, sí, perdón. Respecto a las comisiones, señor Sánchez, ¿tiene algo que comentar? Señor González. Señor Luna. Sí, con su permiso. Pues, estudiada esta proposición de comisiones y de miembros que van a integrar distintas comisiones, no hay ningún problema y vamos a votar afirmativamente. Gracias. Señor López. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Nosotros no tendríamos ningún problema en aceptar la propuesta, solo que no podemos hacerlo porque en el texto, en el apartado segundo, donde se dice en su propuesta las referidas comisiones informativas estarán integradas por los siguientes miembros, presidente, en este caso la alcaldesa o concejal en quien delegue, contraviene claramente el artículo 125 del apartado A, en el apartado A del reglamento de la organización y funcionamiento del régimen jurídico de las entidades locales, es decir, el ROF, aprobado en Real Decreto 2568 de barra de 1986, que dice, textual, en el acuerdo de creación de las comisiones informativas, que es lo que estamos haciendo ahora, se determinará la composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas. El alcalde o presidente de la corporación es el presidente nato de todas ellas, sin embargo, la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la corporación a propuesta de la propia comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno. Procede, según este artículo, creemos que la presidencia la ejerza la alcaldesa, porque tiene todo el derecho y, si no es así, se delegue en el concejal que proponga la comisión, en voto en la comisión. Si esto fuese así, nosotros no tenemos ningún problema en aceptar esta propuesta de comisiones, con la que no tenemos nada en contra, nos parece bien, nos parece una forma bien repartida de trabajar en comisiones tan solo este punto. Muchas gracias. Gracias. Pido aclarar en la cuestión. ¿Dario? Evidentemente, como bien dice el artículo, la presidencia de la comisión siempre la ostentará la alcaldía. Estamos de acuerdo que, una vez se proponga por los distintos grupos municipales la composición de esas comisiones informativas y la existencia de un voto ponderado, en este caso no existiría perjuicio por la asistencia como miembro nato de la presidencia a cualquiera de las sesiones o la delegación de entre los miembros que hubiese designado en base a la proporción de la que hemos hecho referencia. No sé si queda más o menos aclarado. No sé cómo explicárselo de otra forma. Es decir, la propuesta, bajo mi punto de vista, está conforme a derecho y no por ello va a disfrutar ningún grupo municipal ni por ende la señora alcaldesa de ninguna prerrogativa superior a la que puedan disponer cualquiera de los miembros de la corporación, por la proporción establecida, que además la proporción es orientativa. No se establece en el marco normativo actual ningún tipo de procedimiento o de porcentaje mínimo de representación en esas comisiones. Luego, en principio, no debe haber problema para que ustedes voten hoy acerca del sentido favorable o no de la creación de esas comisiones. Sí, sí. Si nosotros no estamos planteando que no votemos hoy, lo que estamos diciendo es que entendemos, y es muy sencillo, entendemos que la presidencia de las comisiones tiene que ser de dos maneras. O bien preside la comisión la señora alcaldesa cuando asista, no hay ningún problema, o en el concejal delegado que le proponga la comisión, no que proponga ella, que es lo que dice el ROF, es lo que dice, eso es lo que dice textual. Lo vuelvo a leer. El presidente de la corporación es el presidente nato de todas ellas, de todas las comisiones. Sin embargo, la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la corporación a propuesta de la propia comisión tras la correspondiente elección efectuada en su seno. La comisión hay que elegir la persona que creemos que presida la comisión. ¿Qué salga en la comisión? Pues saldrá en función de los votos, de lo que se vote. Creo que no van a tener ningún problema. Me parece que no va a haber problema. Pero esto es lo que dice la ley. Durante mucho tiempo esto se ha saltado en este ayuntamiento, siempre, por lo menos en los cuatro años que hemos estado nosotros. Creo que hay que hacer las cosas bien, porque están escritas y así lo entendemos. Puede ser de otra manera y es lo único que decimos. Nada más. Muchas gracias. En este sentido, yo me guío por la orientación de los servicios jurídicos, en este caso de la Secretaría del Ayuntamiento, y además propongo sin ningún problema que una vez estemos constituidas todas las comisiones hagamos una votación efectiva de las mismas. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado. Sexto punto del orden del día es la adopción del acuerdo que proceda respecto al reconocimiento de dedicaciones parciales y exclusivas a miembros de la corporación. Tito al secretario que dé lectura es tractada el mismo. Existe una propuesta de alcaldía en la que se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, establecer a favor de los miembros de la corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva las retribuciones que a continuación se relacionan a percibir en 14 pagas 12 correspondientes a las diferentes mensualidades del año y dos restantes a las mensualidades de junio y diciembre y darle de alta en el régimen general de la seguridad social asumiendo esta corporación el pago de las cuotas empresariales. A favor de doña Isabel Rodríguez García, 55.779,47, con fecha de efecto 15 de junio de 2019. A don Félix Calle Delgado, 46.443,39, fecha de efecto 1 de julio de 2019. Y doña Ana María Carmona Duque, 46.443,39, fecha de efecto 1 de julio. Además, establecer a favor de los miembros de la corporación con cargo en el régimen de dedicación parcial la retribución, que al igual que la anterior, es a percibir en 14 pagas 12 a las diferentes mensualidades y dos a la mensualidad de junio y diciembre, haciéndose cargo la corporación en este ayuntamiento de la cuota de la seguridad social. A favor de doña Noelio Caballera Romero, con un 80% de dedicación de 37.154,74 euros, a fecha de efecto 1 de julio de 2019. A favor de don Jesús Fabián Caballero Buendía, 90% de dedicación, 41.799,10, con fecha de efecto 15 de junio de 2019. Doña Ana Belén Mazarro Torres, 90% de dedicación, la misma cuantía y con fecha de efecto también 15 de junio de 2019. Doña Noemí Martí Ferré, 50% de dedicación, 23.221,66, con fecha de efecto 1 de julio de 2019. Don Jesús Manuel Manchón Sierra, 80% de dedicación, 37.154,74 euros, con fecha de efecto 15 de junio de 2019. Doña Natalia Fernández Romero, 50% de dedicación, 23.221,66 euros, y fecha de efecto 15 de junio de 2019. Doña María Antonia Berlanga Antón, 75%, 34.832,56 euros, fecha de efecto 15 de junio de 2019. Y a favor de don Ángel Ibó Barrera Molinero, 75% de dedicación, 34.832,56 euros, también con efectos de 15 de junio de 2019. Muy bien. Tienen la palabra los grupos políticos. Señor Sánchez. En primer lugar, quiero felicitar la unidad que ha habido en los grupos municipales PSOE e Izquierda Unida para conseguir un consenso de cara a toda la legislatura, a ejercer un Gobierno común, cosa que considero totalmente necesaria para el buen Gobierno de la ciudad. En segundo lugar, no vamos a estar de acuerdo con este planteamiento, porque la propia alcaldesa nos ha dicho que ha tenido en cuenta los antecedentes anteriores. Y los antecedentes anteriores devienen de una situación de la ciudad que era totalmente diferente de la que es hoy. Entonces, cuando estas normas deliberadas y de personal de confianza se establecieron con esta abundancia de personal y de dinero, había empresas en Puerto Llano que ya no existen. Estaba Resolquímica, estaba el COGAS, estaba la central térmica que se cerró, estaba Incasur y un largo etcétera de empresas que en este momento los concejales no tienen con las cuales ejercer ninguna función porque han desaparecido. Antes con esas empresas había negociaciones económicas, negociaciones medioambientales, había negociaciones económicas, es decir, había un bullir en la ciudad de empresas y de trato del ayuntamiento con ellas que en este momento no existe. Por otro lado, el número de funcionarios también va siendo menor, es decir, cada vez hay menos funcionarios que gobernar y una ciudad más pequeña con menos habitantes también que gobernar. Por tanto, esos criterios de igualdad con el pasado a nosotros no nos sirve. Podría pensarse, y quien lo piense está en su total libertad, que estamos afectados porque no vamos a tener administrativo ni vos ni nosotros y, bueno, alguien puede pensar que eso nos lleva a votar en contra. Totalmente todo lo contrario. Es decir, nosotros lo que pensamos es que la situación ha cambiado, que hay muchas menos cosas que gestionar y que en este ayuntamiento, en esta corporación, va a haber más jefes que indios, permítanme la expresión, está coloquial, porque hay muchas menos cosas que gobernar tanto en la ciudad como en el propio ayuntamiento. Por tanto, vamos a votar que no. Muy bien. Señor González. Creo que empezamos mal la legislatura. Empezamos mal porque yo siempre he pensado que hay que darle posibilidades a todos los partidos por igual. Independientemente, de luego, ya la representación que tengan o dejan de tener. Me parece muy bien los resultados magníficos que ha sacado el Partido Socialista, pero vos y el Partido Ibérico tenemos detrás 2.500 votantes de puertollano. Y con la manera de repartir las liberaciones, la guanjalía, lo que están ustedes limitando es a dos partidos, a 2.500 ciudadanos, le están limitando las posibilidades de trabajar en las mismas condiciones que los demás partidos. O sea, empezamos el partido ya 4-0, antes de empezar. Yo creo que eso vulnera el espíritu de la ley. La ley dice que tiene que haber las mismas posibilidades para todos los partidos. Porque tengamos menos representación no quiere decir que tengamos derecho a dedicarnos plenamente, a trabajar por nuestros votantes, conseguir mejores resultados y trabajar para las primeras elecciones. Nos están cortando de raíz. Nos dice que es por la excusa el tema económico. El tema económico, como ha dicho Casimiro, la población de puertollano ha bajado. Creo recordar que en la campaña, la magnífica campaña electoral, usted misma dijo que iban a bajar los sueldos. ¿No? Tendría que tirar de hemeroteca. No sé. Pero bueno, dicen que hay que bajar el tema económico y nombran a nueve concejales liberados, echando números casi 400.000 euros. Esa es una política de ahorro. De verdad, explicarme, porque yo no entiendo muy bien el tema de ahorro, ¿no? Y ahorramos a dos partidos, los descabezamos. Los descabezamos sin policialidad de que tengan aquí una persona trabajando día a día en el ayuntamiento. Esto es el ahorro del ayuntamiento, ¿no? Descabezando a dos partidos, a 2.500 ciudadanos. Me parece, Isabel, con todos los respetos, mal empezamos. Mal empezamos. Tengo poca experiencia política, pero estoy viendo cosas que no me gustan. No me gustan porque, os lo dije el primer día, estamos en las antípodas políticamente, pero yo siempre os dije que vos, puertollano, está para luchar por puertollano. Y cualquier propuesta que hagáis, tanto el Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular, quien sea que sea beneficiosa para el futuro de puertollano, nos va a dar igual las siglas. Nos va a tener ahí, con ellos, apoyando. Pero, claro, empezamos ya, que no tenemos representación en el ayuntamiento. No podemos trabajar con los ciudadanos. Mal ejemplo de democracia, de política y de libertad y de igualdad. Y, no sé, y luego lo de la auxiliar administrativo. O sea, nos ponen que tenemos que compartir una auxiliar administrativo con otro partido. O sea, que nuestra documentación, las tácticas, preguntas, las vamos a compartir con otro... O sea, en la ONU le ponen a la Unión Soviética y a Estados Unidos el mismo secretario. Por Dios, vamos a ser un poco más coherentes. Y, bueno, esperando que rectifiquen esta postura, es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. El Grupo del Partido Popular. Sí, con su permiso, señora presidenta. Vemos en el documento que se nos presenta cómo al Grupo Municipal Popular se le ha reducido un tanto por ciento considerable de liberación. Como información que tenemos a nivel regional, se está llegando a un acuerdo en poblaciones de más de 20.000 habitantes en cuanto a la liberación de los grupos municipales de la oposición. No estamos totalmente de acuerdo con esta proposición. Por tanto, nosotros nos vamos a abstener. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Grupo Parlamentario, Grupo Municipal, mi deje del Congreso. El Grupo Municipal de Ciudadanos, señor López. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por bajar el aire acondicionado. A ver si podemos subir las palomillas para arriba, porque la verdad es que se pasa mal. Pero, bueno, como detalle anecdótico. Señora presidenta, señora Rodríguez, ¿sabe usted qué documento es este? Yo se lo digo. Se trata del Código de Buen Gobierno Local de la Federación Española de Municipios y Provincias. Nos adherimos a él en este pleno el pasado 30 de marzo de 2016, por unanimidad. Déjeme leerle los acuerdos que tomamos en aquel pleno. Fíjese, adhesión al Código de Buen Gobierno Local, aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias el 24 de marzo del 2015. Decía, terminaba, después de la votación que fue por unanimidad, nuestra anterior alcaldesa, su antecesora, su predecesora, su antecesora, perdón, decía. Bueno, pues contenta de que lo hagamos por unanimidad. No le afecta solo al Gobierno, le afecta también a la oposición y a mí particularmente es un documento que me emociona y me entusiasma. Creo que es moderno y que nos va a ayudar a tener una estrategia importante en nuestro compromiso. También de buen Gobierno y en el vuestro. Así que vamos a votar que me gusta este tema. Se aprueba por unanimidad. Imagino que en su condición de alcaldesa en este pueblo y con su equipo de Gobierno se adherirán, se adhieren a este código. Si no fuera así, deberíamos hacer otro pleno para borrarnos. Déjeme leerle un par de párrafos muy esclarecedores. Miren, la introducción dice «En un contexto económico, social y político en el que la ciudadanía manifiesta un alto grado de desconfianza respecto de la política, las instituciones y los responsables públicos se hace necesario canalizar esta situación como una oportunidad, como motor para la profundización democrática. De este modo, las entidades locales deben redoblar esfuerzos por restablecer el valor de la política local y recuperar la confianza de la ciudadanía mediante una intensificación y exteriorización efectiva de los valores públicos, de los estándares de conducta y de la actitud ética de los cargos públicos y de los directivos locales. En dicho contexto, la revisión del Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias resulta una herramienta adecuada a tal fin, reforzada por la existencia de un nuevo marco jurídico integrado por la Ley 19.2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. En el punto 5, en el apartado del régimen de incompatibilidades y retribuciones de este documento, en el apartado 5 dice «El régimen de dedicación exclusiva y parcial, así como todas las retribuciones de los representantes locales, se fijarán con pleno respeto a los límites establecidos en la legislación de régimen local, con proporcionalidad y atendiendo las características de la entidad y del puesto a desempeñar, tales como población, presupuesto, situación financiera y competencias y responsabilidades a ejercer». Con proporcionalidad. A este documento, señora presidenta, nos adherimos en su día y su contenido lo aprobamos por unanimidad. El régimen de dedicaciones se fijará con proporcionalidad, señora alcaldesa, y su propuesta no atiende en absoluto a este principio y código de buen gobierno de la FEM. Mire, déjeme darle unos datos, datos numéricos, que son los que mejor hablan, de las liberaciones de los concejales y del personal de libre designación. Porque podemos hablar de que es que el presupuesto no nos lo permite, de que ya no tenemos empresas, de que es que nosotros respondemos, representamos. La realidad es la que hay, es cierto, pero el trabajo en el ayuntamiento hay que seguirlo haciendo, es cierto. El equipo de gobierno tiene mucha responsabilidad, es cierto, pero los miembros de la oposición tienen la misma responsabilidad de hacer el trabajo en el ayuntamiento para el que los ciudadanos les han votado. Déjeme enseñarles unos pequeños gráficos. Mire, este es el resultado, este gráfico es el de resultados electorales, en el que hemos tenido, y cómo se designa la propuesta que ustedes traen. El Partido Socialista, con el 44% de los votos, pretende un 63% del personal, 6,1 concejales con dedicación al 100%, sumo los de 80, 90, ¿me entienden? Y tres personas con dedicación exclusiva, auxiliares de libre designación. Izquierda Unida, con el 11% de los votos, pretende el 15% del personal, 1,3 concejales con dedicación al 100% y un personal, una persona de libre designación, un auxiliar de libre designación. A Ciudadanos, con el 19% de los votos, nos pretenden dejar con el 8% de personal, siendo 0,75 concejales con dedicación al 100%, entiéndanme el número, y 0,5 de personal de libre designación o auxiliar administrativo. El Partido Popular, con el 15% de los votos, un 8% de personal, igual, 0,75 concejales con dedicación al 100%, y medio personal de libre designación. Vox, con el 6% de los votos, pretenden un 3% del personal, ceros concejales con dedicación y medio personal de libre designación, con los mismos datos que trae IBER, que tiene IBER. ¿A usted le parece esto proporcional? Déjeme que se lo explique con datos respecto al equipo de Gobierno que ustedes han formado. El Gobierno PSOE-IQI, con el 55% de los votos, pretende el 83% de la dedicación de sus concejales y cuatro eventuales de libre designación. La oposición, los que estamos en esta zona, con el 45% de los votos, le dejan un 17% de dedicación de sus concejales y dos eventuales de libre designación. ¿A ustedes les parece esto proporcional? Déjenme explicarles cuántos votos han necesitado ustedes para los concejales que plantean con libre designación. El PSOE, que va a tener 6,1 liberados, necesita 1.534 votos para tener un concejal con dedicación al 100%. Izquierda Unida, que no ha sido precisamente el ganador de estas elecciones, solo necesita 1.826 votos para tener un concejal al 100%. Ciudadanos, primer partido de la oposición, necesita 5.346 votos. Y Partido Popular necesita 4.310. No nombro a Vox y a Iber porque no les dan nada. En conversaciones. ¿Les parece a ustedes proporcional? A mí no. Déjenme que haga lo mismo, el mismo ejercicio para las personas de libre designación. Miren, ¿cuánto nos cuesta una persona de libre designación? Al Partido Socialista, que va a tener tres en principio, les cuesta 3.121 votos. A Izquierda Unida le cuesta 2.375 votos, porque va a tener un auxiliar. A Ciudadanos, que va a tener, según su propuesta, medio auxiliar, le cuesta 8.020 votos. Al Partido Popular, 6.466. ¿Entienden la operación? La mitad de votos. Bueno, los votos multiplicados por dos, porque tienen medio. A Vox, 2.444. Y a Iber, 2.422. ¿A ustedes les parece proporcional? Díganme, es que los votos… Gracias a la proporcionalidad también, señor López, compete a la Presidencia a intentar organizar los tiempos de forma equitativa entre todos los grupos políticos. Y le anuncio que ya usted lleva consumido tres veces más que el resto de sus compañeros. Muchas gracias, señora presidenta. Yo le rogaría que no me interrumpiese, si es posible. Sabe que es la Presidencia dirigir el debate y dirigir este pleno. Bien, sí, voy a continuar. Con respecto al tiempo no me consta que lo tengamos limitado. A mí me atribuye la legislación la tarea de hacerlo equiparable y no generar comparaciones con otros grupos. Y los otros grupos ya lo acordaremos en junta de portavoces. Usted siga, le digo que lo siga haciendo, pero le advierto que está abusando también del tiempo de todos, en el sentido de que sus compañeros han utilizado tres veces menos tiempo que usted. A ustedes les parece proporcional, a mí no. Díganme, nuestros votos valen menos que los suyos. Es que las personas que nos votaron tienen menos derechos que los que les votaron a ustedes. Déjenme comparar los datos de esta legislatura que se abre con la legislatura pasada. Miren, en el 2015 el Gobierno tenía el 24% de liberados y la oposición el 12% y no había liberados el 68%. En el 2019 ustedes proponen el 35% de liberados, a la oposición le dejan el 12% y habrá un 68% de no liberados. Estos son los datos. Les recuerdo que hemos bajado de 25 a 21 concejales, somos menos. Fíjense, en el 2015 un concejal de la oposición controlaba, fiscalizaba a dos concejales del equipo de gobierno. En esta, un concejal de la oposición va a fiscalizar o controlar a cinco concejales de la oposición. Son datos. Y usted, en los medios de comunicación, que es como se dirige a nosotros, nos pide altura de miras. Con estos datos, usted cree que podemos tener altura de miras. Piense solo por un momento que fuera al revés. Solo le pido que lo piense por un momento. La proporcionalidad es otra cosa. La proporcionalidad es de este cuadro humilde en el que dice que pesó Izquierda Unida porque yo a los trato igual. Con doce concejales les correspondería una liberación de 5,1 liberados y 3,4 auxiliares. Se ponen 7,4 y 4 auxiliares. A Ciudadanos, segunda fuerza de este pleno, con cuatro concejales le corresponderían 1,7 liberados y 1,1 auxiliar. Nos ponen 0,75 y 0,5 auxiliares. Al Partido Popular, con tres concejales, le correspondería 1,3 y 0,9 auxiliares. Les proponen 0,75 y 0,5. A Vox, con un concejal, le corresponderían 0,4 liberados, 0,3 auxiliares. Les proponen 0 y 0,5 auxiliares. Iber igual. Esta es la proporcionalidad. No nos hable de responsabilidad a la oposición. La oposición tiene tanta responsabilidad como el equipo de gobierno. La hemos obtenido en las urnas. Son los ciudadanos los que nos han puesto aquí. No nos ha puesto el ayuntamiento. Nos ponen los ciudadanos. Porque tenemos que realizar labores propias de la oposición. Labores de fiscalización, de control, de trabajo, de las comisiones, de traer temas. En fin, ¿qué le voy a explicar? Mire, yo no le estoy pidiendo esto. Porque lo entiendo. Yo solamente le estoy pidiendo algo que puede ser perfectamente sensato. Y es un concejal liberado para Ciudadanos, un concejal liberado para el Partido Popular, un auxiliar para Ciudadanos, un auxiliar para el Partido Popular, un auxiliar para Iber y un auxiliar para Vox. Porque creo que es lo justo. Señora alcaldesa, yo la animo a que soquese todo esto. Le animo a que se replantee la situación, a que haga un ejercicio de generosidad, de justicia democrática. Y que de verdad comencemos esta legislatura con la mano tendida. No solo con nosotros, sino por las personas que representamos. Con las personas que nos han votado a nosotros y a ustedes. Porque de las personas que nos han votado a nosotros, también es usted la alcaldesa. Haga posible, desde este primer día, que con nuestras discrepancias, que las va a ver, que las hay y que las va a ver siempre, sea esta una legislatura de acuerdos y consensos. Por el bien de Puerto Llano, acabamos de empezar. Es el primer pleno, el comienzo de todo. Creo que todavía estamos a tiempo. Le pido que reflexione y que rectifique. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Manchón. SEÑOR MANCHÓN. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer al representante del Grupo IBER la felicitación que ha hecho por el acuerdo de Gobierno alcanzado. Y, entrando en el asunto, en la materia, pues, contestar al portavoz de Ciudadanos, que es quien acaba de hacer una intervención en la que nos nombraba efectivamente, decirle que ustedes hace cuatro años, cuando entraron en esta legislatura, igual que estos dos concejales que representan a Izquierda Unida Podemos, a un número importante de votos también en la ciudad de Puerto Llano, nos encontramos con una situación análoma, perdón, rara o extraordinaria, una anomalía, en la provincia de Ciudad Real. Y era que todos los grupos de la oposición pudiésemos tener un concejal de dedicación exclusiva y un auxiliar, una persona de libre designación. Y lo ha hecho también referente, ha hecho referencia el portavoz de IBER a ese acuerdo, porque seguramente fue cuando él o era concejal o era alcalde, cuando se alcanzó ese acuerdo, un acuerdo que vino de la negociación de los por entonces grupos que había en el ayuntamiento, que eran Izquierda Unida, Partido Popular y PSOE. Señor López, lo único que ha cambiado en esta legislatura es que hemos perdido población y, por lo tanto, perdemos poder de representación. Es así. Pasamos de 15 personas con dedicación exclusiva a la posibilidad de tener solo 11, y pasamos de la posibilidad de tener un número de personas de libre designación a un número fijo, que son siete. Con esos juegos, con esos números, en este caso la persona que nos va a gobernar, la alcaldesa, tiene que hacer cuentas. Es cierto que a nosotros nos hubiese gustado que todos los grupos tuviesen su persona de confianza, una persona, un auxiliar administrativo que trabajase para ellos, e incluso que cada uno tuviese una liberación, una posibilidad de dedicarse en exclusividad al ayuntamiento para poder representar, traer propuestas, fiscalizar, etcétera, etcétera, como bien ha dicho usted. Pero, como ha hecho referencia al acuerdo de la FEM y ha dicho, además, ha recalcado varias veces, es la representación, proporcionalidad en la representación, proporcionalidad en la representación. Pero la segunda parte es según las competencias y las responsabilidades, señor López. Señor López, yo, que he estado en la oposición los últimos cuatro años, no tengo la misma responsabilidad, y yo no es que esté menespreciando el trabajo de la oposición, por supuesto, pero no tengo la misma responsabilidad que voy a tener a partir de ahora, que tengo competencias y que tengo una responsabilidad con la ciudadanía de Puerto Llano en unas materias concretas, sin dejar o sin desmerecer el resto de concejalías, que también tendremos que fiscalizar, que también tendremos que controlar, a las que también tendremos que proponer y hacer propuestas. Por lo tanto, señor López, usted sabe, además, que el Grupo Municipal de Izquierda Unida hace cuatro años la primera propuesta que hizo en este ayuntamiento era una bajada del salario, de todos los salarios, desde la alcaldesa hasta la última persona de dedicación exclusiva, de un 15 %. En este caso, el acuerdo al que hemos llegado con la señora alcaldesa es que este concejal de dedicación exclusiva tenga una bajada del 20 %. Del 20 %. Voy a cobrar un 80 % de dedicación exclusiva. Mi compañera va a tener un 50 % de dedicación exclusiva, media jornada. Tres concejales del equipo de Gobierno no van a cobrar absolutamente nada. Otra concejala, porque usted ha dado unos números muy importantes, ha traído sus gráficos, ha echado sus cuentas, sus hojas Excel o lo que sea, y está en su derecho de defender su postura. Pero también tenga en cuenta que la situación es la que es, que ojalá no tuviésemos techo de gasto y todos los concejales de dedicación exclusiva tuviesen el 100 %, pero usted sabe la situación del ayuntamiento de Portoyano, igual que la sé yo. En el año 2022 acaba el plan de ajuste y podremos renegociar la subida de los salarios. Ya le digo que la subida de este concejal no se va a tocar. No va a subir, no va a subir en absoluto y va a seguir trabajando como si tuviese el 100 % de dedicación exclusiva, igual que mi compañera, que va a trabajar como si tuviese el 100 % de dedicación exclusiva. Pero tenga en cuenta que la situación que se da en Portoyano es la que es. No podemos poner más personas de dedicación exclusiva de un número determinado que nos fija la ley y no podemos tener más personas de libre designación que las personas que nos marca la ley. Por lo tanto, esto es querer empezar hoy con una bronca, porque el Partido Popular se ve en la misma situación que ustedes, en la misma, y se va a abstener. Yo creo que también querrían tener el 100 % de dedicación y una persona al 100 % de libre designación. Pero la circunstancia que hay en el ayuntamiento de Portoyano yo creo que la comprenden. Parece que ustedes no lo entienden. Ustedes son la segunda fuerza del ayuntamiento, la segunda en votos, es cierto, pero ustedes tienen la misma representación que tenía el Grupo Municipal de Izquierda Unida en la última legislatura y no por eso nosotros éramos más que nadie. El Partido Popular tenía más votos que nosotros y en ningún momento dijo que somos la segunda fuerza de Portoyano y se tiene que hacer caso. Usted es el portavoz de Ciudadanos y parece que se ha erigido en el portavoz y en el líder de la oposición. Cada grupo tiene su voz. Yo he escuchado a los representantes de Vox e Iber, que entiendo que se puedan sentir molestos por la propuesta porque les dejan una situación complicada, pero bueno, no es en función del dinero, como ha dicho el portavoz de Vox. Es que es en función de la población que tenemos en Portoyano y de la pérdida de concejales, que hemos perdido cuatro concejales y, por tanto, la pérdida de recursos que tiene el ayuntamiento. Ojalá trabajemos para que vengan empresas, que las empresas traigan a personas, que aumente la población y que tengamos o que podamos volver a la situación de normalidad que se vivía. Cuando el señor Casimiro era alcalde de Portoyano y en la pasada legislatura, en la que entramos nuevos, los dos concejales de Izquierda Unida y el Grupo Municipal de Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Manchón. Ahora tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Muñiz. Gracias, presidenta. Buenos días. No voy a redundar en las cuestiones que ya se han apuntado porque tampoco se trata de volver a repetir lo mismo. Pero hay algunas cuestiones que no se han apuntado. Nosotros estamos, por supuesto, nos parece un reparto muy proporcional y muy adecuado a la representación que tiene cada grupo político. No solamente eso, sino que vivimos en un entorno como el que vivimos, no solamente en Puerto Llano, sino que en Puerto Llano está enclavado en una región que es Castilla-La Mancha y dentro de la provincia de Ciudad Real, que es donde nos encontramos. Y mirando los municipios que tenemos dentro de la provincia de Ciudad Real parecidos a Puerto Llano, por ejemplo, Valdepeñas, Tomelloso, Alcázar, Tengo aquí los datos hablando de la proporcionalidad, claro, la proporcionalidad según la responsabilidad, que es lo que dice, usted lo ha leído, perdóneme, que lo ha dicho muy bien Jesús. En Valdepeñas la oposición no tiene ningún concejal liberado, ninguno. En Tomelloso la oposición no tiene ningún concejal liberado, ni personal liberado. Estos son municipios que tenemos aquí en nuestra provincia y que son municipios de más de 20.000 habitantes similares a los nuestros. Alcázar de San Juan no tiene ningún concejal liberado. Ustedes tendrían que saberlo, que tienen representación creo que en esos ayuntamientos. Bueno, hay otros muchos municipios en los cuales no tienen ningún concejal ni ningún personal eventual. Talavera no tiene ningún, vamos a irnos fuera de la provincia, Talavera no tiene ningún concejal de la oposición liberado ni ningún personal eventual. Entonces, si nos ponemos a mirar lo que tenemos en nuestro entorno, somos capaces de ajustarnos a la realidad que tenemos, que es un poco la decisión que desde este equipo de gobierno se propone y que nos parece una decisión bastante acertada, teniendo en cuenta el entorno, no bastante acertada, sino que nos parece una decisión bastante generosa, de la generosidad hablaba usted, bastante generosa es esta decisión, ya que esta decisión promueve proporcionalidad mayor que la que hay en otros ayuntamientos de nuestro entorno, que también están dentro de la FEM, y que creo que se ajusta bastante a la realidad. Esto yo creo que es una cosa razonable, que podemos no estar de acuerdo perfectamente. Nosotros nos parece lo más adecuado y además que lo propusimos en su día que compartan, creo que la generosidad va más allá, tener dos personales eventuales liberados para ustedes y luego las liberaciones que tienen nos parece lo más razonable. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que no se ha reabierto el debate o quieren utilizar un turno más de palabra. ¿Usted, señor López? No sabía si lo querían utilizar el segundo turno. Señor Sánchez. Sí, perdón. Yo quiero reiterarme en que para nosotros no es un problema económico. Hasta tal punto no es un problema económico que yo, como concejal, no voy a cobrar absolutamente nada en el ayuntamiento, ni por plenos, ni por comisiones, ni por nada en absoluto. Es decir, no es un problema económico, es un problema, como muy bien ha dicho el representante de Ciudadanos, es un problema de equidad, es un problema de justicia, que yo creo que se vulnera y se vulnera, como ha dicho muy bien Antonio, el espíritu de la ley, que es que todos los grupos tengan gente para poder trabajar en condiciones. Reitero que la situación, se me ha puesto el ejemplo de Valdepeñas, de Tomelloso y de otros pueblos que no tienen nada que ver con Puerto Llano en su situación económica, ni la de antes ni la de ahora, porque son pueblos que prácticamente no han cambiado su modo de vida, sigue siendo la misma y son pueblos que marchan bastante bien, aparte de que están muy bien dirigidos. No es lo mismo la acción que, por ejemplo, tenía antes, en mi época, a la que se ha referido el señor Manchón, el concejal de urbanismo, que tenía que estar en contacto permanentemente con Encasur, por temas de medioambiente, por la restauración que se estaba haciendo en Encasur, por los problemas que teníamos de intercambios de terreno, etcétera, por ejemplo, con los temas de medioambiente, con la química, que en este momento no existe, con el COGAS, que yo tenía que dedicar un mes de mi trabajo como alcalde para ir a los grupos parlamentarios del Partido Popular y del Partido Socialista a Madrid y al Ministerio de Industria para que todos los años, junto con el consejero delegado del COGAS, le concedieran la subvención al COGAS. Es decir, que no es lo mismo la gestión, no son iguales las licencias de obra que había en mi época que las licencias de obra o de apertura que hay en este momento, que la gestión es mucho menor, que la población ha bajado y, por tanto, para nosotros es injustificante esta cantidad de liberados y de personal de confianza. Y conste que no lo digo por el IBER, que evidentemente nos gustaría tener un auxiliar, pero no hasta el punto de desvirtuar el discurso y argumentar esa cuestión, cuando lo que nos preocupa, evidentemente, es que, como he dicho antes, que hay demasiados responsables para tan poca gestión como queda, aunque Ciudadanos tiene razón, que hay muchas cosas que hacer, pero no es lo mismo que la gestión que había antes. Y, por tanto, nos vamos a mantener en el voto negativo. Muy bien. La palabra al portavoz de Vox, el señor González. Muy bien. Bueno, pues, un poco por alusiones, Adolfo. Ya que empezamos, como os dije antes, como empezamos el partido ya perdiendo en el tema de que no vamos a poder dedicar a una persona aquí para nuestros votantes, lo único que os pedimos, porque es que no entendemos cómo va a ser un auxiliar administrativo, que tampoco es tanto para cada grupo político de la oposición. No podemos... Es que, ¿en qué cabeza cabe de verdad? ¿Cómo vamos a compartir el auxiliar administrativo con otro rival político? Las propuestas, las otras... Es que, de verdad, no sé si... Es que no es coherente, ya que no nos habéis dejado una persona para trabajar en igualdad de condiciones que el resto de partidos en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Pues, al menos, dejarnos que tengamos un auxiliar administrativo que se entere únicamente de nuestra estrategia política, no que nuestra estrategia política la tengamos que compartir con otro partido. Los escritos, lo que todo es la organización interna de un partido. Solo pedimos un auxiliar administrativo para cada partido de la oposición. Por eso entiendo que, como decía Rafael, pido que reflexiones en la corporación y, por tanto, si seguimos así, nuestro voto va a ser, lógicamente, negativo. Es obvio. Lo siento. Muy bien. Sí, por el Grupo Popular, el señor Luna. Sí, con su permiso, señora presidenta. Vamos a ver responsabilidad. Responsabilidad. Los grupos de la oposición tienen responsabilidad toda y trabajo todo. Entonces, no vamos a comparar cuánta responsabilidad y cuánto trabajo tiene el equipo de Gobierno y los grupos municipales de la oposición. Porque trabajo, ¿cómo? Trabajo, trabajo todo y responsabilidad toda. Nos ha hablado de Valdepeñas, Tomelloso, recuerdo y vuelvo a reiterar en este acuerdo regional que estamos expectantes, a ver a dónde llega, de las liberaciones de los grupos municipales de la oposición. Y hay un apartado en el que, bueno, cuando llegamos al tanto por ciento que se le asigna a los grupos de la oposición y los cerramos en 75. Señora alcaldesa, quisiera saber dónde se ha perdido ese cinco por ciento que me dé una respuesta real porque parece como un castigo, porque tenemos el cien por cien para unos en loventa, el ochenta, el cincuenta y de repente para la oposición ahí en medio de dos aguas el setenta y cinco por ciento. Quisiera saber dónde se ha ido a perder ese cinco por ciento porque las primeras conversaciones redondeábamos al ochenta por ciento. Y, por supuesto, Jesús Manchón, no sé llamarte portavoz de Izquierda Unida, sí, ¿no? Vale. Es que no sabemos si estás dentro del Gobierno. Bueno. Vale. Señor Jesús Manchón, claro que el Partido Popular es consecuente con la situación económica y le agradezco mucho que haya tenido esa frase con nosotros. Muchas gracias. Nada más. Señor López. Muchas gracias, señora presidenta. Me voy a dirigir primero a Izquierda Unida porque, señor Manchón, escuchándole me da mucha pena. Me da mucha pena porque es usted capaz de cambiar de opinión en cinco minutos. Basta que le pongan algo encima de la mesa. Habla de bronca. Yo no he entrado en ningún momento ni pretendo entrar en broncas. Otra cosa es como entienda usted que yo hablo o tal y les ruego me disculpen si en algún momento soy demasiado vehemente. Intentaré sonreír más. Pero, mire, de verdad, me da mucha pena porque es que yo tengo otro concepto de integridad. Sería interesante respetando muy mucho sus acuerdos, respetando muy mucho su pacto de gobierno, respetando sus decisiones y las del equipo de gobierno solo faltaba, sabiendo que es legal y que es legítimo. Sé que les ha ofrecido el equipo de gobierno, sé que les da el equipo de gobierno. El equipo de gobierno les da 1,3 liberados, el equipo de gobierno les da un auxiliar para su trabajo normal en el día a día. Los lleva a la zona noble y les da unos sillones en el gobierno. No sabemos qué le dan ustedes al equipo de gobierno. No lo han dicho. No lo han dicho. No sé si lo que les dan es que de repente se van a olvidar del clime. No sabemos si de repente se van a olvidar del acuerdo para renovar el contrato a la empresa de limpiezas. Le pido que se atenga a la cuestión. Estamos hablando del asunto de las dedicaciones de los concejales. Por favor. Señora presidenta, discúlpeme, mire, yo las argumentaciones nadie me va a marcar cómo las tengo que hacer. Yo voy a seguir con mi argumento. Si usted quiere, me calla la boca, yo me tendré que callar, pero yo voy a hacer mi argumento. No me gustaría empezar esta legislatura mal. López, yo se lo estoy pidiendo porque tengo que organizar este pleno y por respeto a todos los grupos políticos, a las personas que nos están escuchando, que sigamos el orden del día y nos atengamos a lo que estamos debatiendo. Si usted quiere hacer un debate de política general, lo planteamos en otro momento. Muy bien, señora alcaldesa. Voy a seguir con mi argumentación. Digo, no sé si se van a olvidar del parking y la zona azul o van a mirar para otro lado en los asuntos de presuntos delitos en los que ustedes están personados. En fin, no sé, creo que sería bueno que ustedes les explicasen a nosotros y a todos los votantes cuáles son los acuerdos. Mire, habla usted de unas cosas que yo de verdad no sé si sabe usted los números. Dice, es que el límite son las liberaciones que podemos tener. Podemos tener 11. Se liberan 8,9. Todavía hay margen. Todavía hay margen de funcionamiento. La proporcionalidad es la proporcionalidad, señor Manchón. A usted le sale muy barato con este acuerdo tener y poder trabajar en el ayuntamiento. Es cierto que hay equipos, hay grupos que son de la oposición que no van a poder trabajar. IBER y Vox no van a poder trabajar en este ayuntamiento porque no van a tener ningún medio para poder disponer de este tema. Ningún medio. No les van a dar absolutamente nada. A mí me gustaría que hiciesen de verdad un ejercicio de ver qué harían ustedes si el planteamiento fuese distinto. Me gustaría que lo hiciesen. Yo no he hablado en ningún momento de que se nos dé lo mismo que el equipo de gobierno. Nunca. He dicho, solamente he dicho que tengamos el concejal que hemos tenido hasta ahora que en la anterior legislatura no se planteó nunca ningún problema y es malo que nosotros nos tengamos que acordar de la anterior legislatura en estos temas y que a los grupos solamente también le contesto el tema de las proporcionalidades. Mire, la proporcionalidad se la he dicho la que debería ser. 5,1 PSOE-Izquierda Unida 1,7 Ciudadanos 1,3 PP 0,4 Vox 0,4 Iber en personal liberado en auxiliares lo suyo sería que hubiese 3,4 el equipo de gobierno 1,1 Ciudadanos 0,9 Partido Popular 0,3 Vox 0,3 Iber Yo lo que les estoy diciendo solo les estoy pidiendo que dediquen a los concejales de Partido Popular y Ciudadanos completamente y que tengan un auxiliar cada grupo que puedan trabajar ¿Cómo? Lo plantearé en los siguientes puntos Oiga, yo no quiero tocar el presupuesto del Ayuntamiento de Puerto Llano Podría darse un caso porque, claro es que ustedes comparan ovejas con ovejas pero no en todos los casos porque se les ha olvidado comentar un tema lo que van a cobrar empezando por la señora alcaldesa La señora alcaldesa va a cobrar el sueldo mayor que se cobra en la provincia de Ciudad Real y ese no se toca No he oído al portavoz del Partido Izquierda Unida Podemos Equo que pida una bajada a esa partida de dinero o lo que van a cobrar los concejales las liberaciones es con arreglo a lo que se cobraba en la anterior legislatura Oiga, si nos comparamos con los pueblos de la provincia con los pueblos del entorno vamos a compararnos en todo, ¿no? Entonces, creo que debería empezar por bajarse su sueldo Usted, señora alcaldesa va a ser la que va a cobrar más de ningún pueblo de la provincia y casi más que casi todos los pueblos de Castilla-La Mancha Pero de eso no nos dice usted nada Le traeré exactamente los datos Esta es la realidad Esto es lo que es Vamos a votar Sabemos lo que va a salir y nos pondremos a trabajar porque, fíjese Señor Manchón Señor, discúlpeme porque Adolfo Perdóneme, Adolfo hasta que me aprenda El concejal que va a tener aquí Ciudadanos con la dedicación que le quieran poner con el sueldo que le quieran poner y no estoy hablando de sueldos estoy haciendo el mismo argumento que hice hoy hace cuatro años No se trata de lo que cobran se trata de lo que trabajan Y cuatro años yo he tenido hemos tenido este grupo una concejal aquí dedicada en cuerpo y alma aquí como he visto en el resto de los grupos de la oposición como he visto en el resto de los grupos de los concejales del equipo de gobierno porque lo veo nunca voy a poner en duda lo que cobra un concejal un alcalde o la dedicación que tengan que tener porque me parece que es fundamental la gente está aquí porque probablemente deja otros trabajos como era nuestro caso Dejan otras cosas que tienen en la vida en la vida civil y vienen a dedicarse en cuerpo y alma al ayuntamiento nuestro concejal decía con la dedicación que ustedes le quieran poner va a trabajar aquí el 100% va a trabajar en la calle el 100% va a trabajar en reuniones el 100% va a trabajar durante cuatro años el 100% cobre lo que cobre y si algún día no lo puede hacer porque no puede compensar lo que lleve a casa lo dejaremos y seguiríamos trabajando sin cobrar un duro porque lo que está claro es que nadie puede dejar lo que tiene por un trabajo como este pero está claro y estoy muy de acuerdo muy de acuerdo con lo que plantea el portavoz de Vox es una barbaridad en el funcionamiento normal que grupos que no tienen por qué estar de acuerdo en muchas cosas compartan una acción política eso es una barbaridad eso no se ha dado en ningún sitio ¿cómo es posible? bueno yo no sé si a lo mejor en el parlamento eso se da o funciona pues a lo mejor sí mire aquí funcionamos como funcionamos los grupos deberían tener una persona que pueda hacer el trabajo en el ayuntamiento porque si el concejal no puede estar esa persona requiere los documentos saca imprime manda las mociones hay muchísimo trabajo que es el que tienen que hacer es que no sabemos lo que trabaja el personal con auxiliar es que no creo que sea para tanto y se lo dimos resuelto en la reunión primera que tuvimos cuando nos planteó el 08 que yo entendí que era para todos fíjese era para los miembros de la oposición la llamé por teléfono y me lo aclaró yo pensé que era para todos y dije pues qué le vamos a hacer si nos tenemos que bajar lo que les toque lo tendremos que hacer pero yo le planteaba libere usted no libere ponga una persona de dedicación exclusiva para los grupos ¿de dónde lo puede sacar? baje la asignación a los grupos políticos y baje las asignaciones en comisiones y pleno ¿por qué tenemos que cobrar 75 euros que lo van a traer después en este pleno? ¿por qué tenemos que cobrar en comisiones 75 euros por ir muchas veces a escuchar nada más porque hay gente que no habla nunca bájenlo a 15 euros no cobre no paguen nada verán cómo tienen dinero verán cómo no se mueve el presupuesto pero esto es demagogia pura y dura y no quiero enfadarme miren vamos a votar no nosotros vamos a votar no porque es injusto porque es injusto no estamos diciendo que haya una representación 100% estamos diciendo que dejen trabajar en los grupos de la oposición creo que se puede no sé si lo puedo decir más claro mucho más alto probablemente no de verdad señora alcaldesa plantéselo plantéselo creo que es una forma de empezar la legislatura en condiciones creo que merece la pena porque venimos a trabajar por los ciudadanos no venimos a trabajar por nosotros no venimos a cobrar un sueldo el sueldo lo cobramos donde lo tenemos que cobrar eso es indudable muchas gracias muy bien señor manchón tiene la palabra sí señora presidenta señor lópez hombre bronca no viene a buscar pero me ha dicho no somos íntegros que nos vendemos que buscamos sillones que nos sale barato bueno pues si no es bronca es que usted así por naturaleza pero que le vamos a hacer yo se lo acepto y bueno y no voy a entrar en una discusión que no me va a llevar a ninguna parte mire usted me va a exigir a mí usted me va a exigir a mí ahora ya a usted no le voy a exigir nada no a usted la oposición haga su trabajo de oposición pero yo no le voy a exigir competencias de gobierno ninguna absolutamente cero yo no voy a decir oiga traiga propuestas el mes que viene traiga tres propuestas no yo sí que tengo que traer propuestas tengo que traer propuestas de vivienda social de planes de empleo de formación de empleo de temas que son capitales eso es lo que nos ha ofrecido el equipo de gobierno discapacidad integración cooperación trabajar por puertollano que es a lo que venimos y es a lo que usted se presentó usted se presentó para trabajar por puertollano desde el gobierno pero la situación es la que es le han puesto donde le han puesto y a nosotros nos pusieron donde nos pusieron entonces no, no entre en un diálogo yo lo he escuchado atentamente y con respeto no entre en el diálogo mire señor López habla de sacrificios que no venimos a cobrar un sueldo pues mi compañera ha renunciado al trabajo que tenía para cobrar media liberación fíjese ha cobrado al trabajo que tenía para cobrar media liberación renunciar no irse a su puesto de trabajo que es otra cuestión la compañera que usted señala su compañera la señora Irina ha renunciado ha renunciado a ser la concejala dedicación exclusiva y vuelve a su puesto de trabajo vuelve a su puesto de trabajo mi compañera ha renunciado al trabajo que tenía para dedicarse al 50% sin excedencia alguna no hay excedencia no ella va sin red su compañera iba con red entonces no nos haga aquí juegos de trileros no hable de demagogia señor López porque usted tiene un trabajo yo me alegro yo me alegro tiene su puesto de trabajo en la refinería con un salario más que digno más que digno el salario de este concejal es más que digno con la rebaja del 80% al 80% más que digno dignísimo trabajemos para que suba el salario mínimo entre el profesional que no haya trabajadores que sean pobres esas son propuestas que demostraer esas son propuestas que hay que aprobar que se suba el salario mínimo no hablar del salario de los concejales porque eso hombre falta un poquito a respeto a la ciudadanía de Puerto Llano que lo está pasando tan mal tan sumamente mal mire me decía que nos ha salido barato no mire si usted quiere decidir y tomar la palabra las decisiones del grupo municipal de izquierda unida se afilia a izquierda unida se hace militante de base y entonces después decidirá pero mientras tanto el grupo municipal de izquierda unida y su asamblea es soberana y toma las decisiones que creen convenientes barato sabe también lo que sale será alcaldesa en Ciudad Real y en Albacete eso sale barato con tres concejales tienes la alcaldía en Ciudad Real a mí me parece a mí me parece muy barato me parece más que barato pero es una decisión de su partido y oiga pues dígale a ustedes lo que le han ofrecido y si se han vendido y los sillones que quieran ruego igual que le decía al señor López que se atengan a la cuestión ya ves usted es más disciplinado de lo que él ha sido gracias señor Manchón sí lo siento señora alcaldesa simplemente por responder a cuestiones que se han hecho dirigidas a mi persona y a mi grupo por lo tanto no entramos otra vez en la cuestión de las liberaciones ya lo hemos dicho yo creo que ha quedado claro y sobre todo señor López trabajemos por Puerto Llano y luego cuando acabe la legislatura la ciudadanía tendrá que poner en una balanza si el trabajo suyo en la oposición ha sido más eficaz que el nuestro en el gobierno y una cuestión antes no quiero dejarlo sin respuesta el clima estamos en contra no de la primera fase auditoría energética que me la ha recordado usted de muchas veces pero el clima se aprobó yo creo que con los votos del PP y del PSOE creo que salió adelante la pasada legislatura el clima está ahí que quiere que yo lo quite del medio no se puede no se puede el contrato de la limpieza cumple el año que viene usted sabe cuál es la opinión del grupo municipal de izquierda unidad que salga a concurso o sea usted ha puesto los mismos comentarios que he leído ya en redes sociales por parte de anónimos yo no sé si es que usted se guía por ellos o al final es que los alienta o al final es que los alienta el mensaje de la zona azul y del parking está muy claro y voy a trabajar dentro del equipo de gobierno para que se lleven las propuestas que el grupo municipal de izquierda unidad llevaba en campaña electoral entonces usted ha hecho aquí una serie de conjeturas de lo que vamos a hacer o de lo que vamos a decidir a cambio de un salario no se ha equivocado venimos aquí venimos aquí a trabajar a cambiar la realidad de Puerto Llano y si es posible que es en nuestro objetivo que sea a mejor muchas gracias señor López gracias señor Manchón el portavoz del grupo socialista el señor Muñiz muchas gracias señor Sánchez Calderón y señor González no digan que les hemos dejado sin nada porque eso no es cierto ustedes han dicho al principio que tienen un auxiliar compartido compartido es que comparten que tienen una parte de ese auxiliar o sea que no es cierto que les hemos dejado sin nada sí que tienen auxiliar administrativo no es un auxiliar político es un auxiliar administrativo que hace tareas administrativas para responder a las demandas de los grupos tareas administrativas no tareas políticas las tareas políticas habrá que hacerlas en el partido no en el ayuntamiento no les ha gustado el resto de ayuntamientos de nuestra zona lo que hacen pero es que es la realidad no sé si lo conocían o no pero pueden informarse por los compañeros que tengan pero la realidad es esa si tienen interés en contratar algún auxiliar administrativo político ustedes tienen una asignación los grupos políticos todos los que estamos aquí sentados de 680 euros por ley cada uno más 122 por concejal no me diga que no que esto es cierto que ustedes pueden contratar algún auxiliar político fuera de aquí no lo sé o sea quiero decir que si tienen interés con el dinero que reciben pueden contratar a quien les parezca con el dinero que reciben o que mantengan el saber estar y el rigor que exige la celebración plenaria que estamos celebrando más las asistencias gracias presidenta más las asistencias al pleno y las comisiones o sea que no digan que están desprovistos porque eso no es cierto yo entiendo que las derrotas son difíciles de encajar y cuesta trabajo lo entiendo pero tampoco me he puesto yo a reírme ni en ningún gesto cuando ustedes estaban con su argumentación la hemos escuchado tranquilamente y me gustaría que ustedes hicieran lo mismo yo no hemos hecho ningún gesto por parte del grupo socialista y me gustaría tener el mismo trato con el que les tratamos muchas gracias muy bien muchas gracias simplemente porque se tratan de propuestas que ha hecho esta alcaldesa a la ciudad y me interesa mucho que los vecinos y las vecinas que nos escuchan tengan claro de que estamos hablando porque entre gráficas proporcionalidades interpretaciones sesgadas de la ley igual estamos viéndonos por un derrotero que no es exactamente el que aquí nos el que aquí nos convocan además se han mezclado varios asuntos del orden del día en el debate se han mezclado la dedicación de los concejales con los auxiliares con el personal eventual que designa y que nombra la alcaldesa o con las asignaciones de los grupos políticos yo lo que he propuesto como alcaldesa en la legitimación que tengo para hacerlo es que con los mismos mimbres interpretando también la ley ajustándonos a esa proporcionalidad y también a la responsabilidad he ordenado los recursos de la forma en que no supusiera un gasto extraordinario a nuestra administración y pudiéramos armar una buena tarea de gobierno que es para lo que yo estoy aquí y para lo que han asumido la responsabilidad los concejales y mantener y sostener también una buena tarea por parte de la oposición en este sentido el esfuerzo que yo pedía a todos era de la parte de la oposición vamos a coger un 50% de dedicación y de la parte del gobierno otro 50% de dedicación de tal modo que dos concejales de gobierno con responsabilidad de gobierno estuvieran con esa dedicación para atender sus tareas de gobierno y yo creo que cualquier vecino y cualquier vecina que nos escuche sabrá y entenderá que no es lo mismo porque ellos han votado para ponernos a unos en el gobierno y a otros en la oposición no es lo mismo la responsabilidad que puede incluso llegar a vía penal en alguno de nuestros actos incluso de forma inconsciente no es lo mismo que la responsabilidad que tiene la oposición miren yo he estado en tareas de oposición y me he organizado yo solita yo sola he seguido al gobierno yo solita he hecho preguntas al gobierno en fin que la tarea de oposición es mucho más sencilla a veces más divertida también que la tarea de gobierno pero la tarea de gobierno exige de una responsabilidad y de una dedicación que no es comparable con la tarea de oposición y además me siento legitimada en hacer este planteamiento a la ciudad de Puerto Llano porque así lo planteé también durante la campaña electoral yo misma en un debate electoral que señor López y yo tuvimos le dije que a mí no me parecía razonable que la oposición cobrara lo mismo que un concejal de gobierno existiendo como existen hoy también en esta corporación concejales con tarea de gobierno que no van a tener dedicación y que no van a tener retribución por esa dedicación y esa responsabilidad que tienen por tarea de gobierno por tanto me parece más que proporcional atender de cierto modo a la oposición para que puedan tener una persona en esa dedicación del 75% en tareas de oposición que pueda estar presencialmente en la institución y compartirlo además con otra cuestión que también quiero explicar a la ciudad y es que existe personal eventual que nombra la alcaldesa y que en el espíritu de la ley está que ese personal eventual se nombra para apoyar las tareas y los trabajos de la alcaldesa y del equipo de gobierno y que aquí en un momento de la historia hubo la generosidad de ceder parte de ese personal que está para tareas de gobierno a la oposición pero la realidad es que yo ahora como alcaldesa tengo limitada también esa parte de nombramientos en el sentido que me la limita de la ley antes era posible era posible que pudiéramos nombrar hasta 11 personas eventuales hoy solo son 7 se daría la paradoja de si yo sostengo ese esquema que aquí había antes en nuestro ayuntamiento que siguiendo el esquema de todos los grupos políticos han de tener un personal eventual resulta que estaría destinando a la oposición más personal eventual que al propio gobierno y miren yo creo que es muy importante que este equipo que este equipo de gobierno que yo tengo el honor de presidir y de dirigir se centre en tareas de gobierno que son urgentes para la ciudad señor Sánchez lleva usted razón la situación de la ciudad es complicada y por eso exige todavía más dedicación mucho más esfuerzo que en tiempo de bonanza no solo el esfuerzo del personal político de los que aquí nos sentamos de los de los concejales y de las concejalas y del equipo de gobierno sino también un esfuerzo que están llevando a cabo el personal de la casa los empleados y las empleadas públicas que con mucho menos recurso tienen que atendernos a todos al gobierno y también en tareas de oposición cuando se nos solicitan informes escritos etcétera y por tanto yo creo que si en algún caso había que reforzar hay que reforzar porque para eso nos han elegido los ciudadanos la tarea de gobierno y yo creo que ustedes tienen medios más que suficientes para atender esa tarea de oposición porque no solo es ese personal que se va a poder dedicar a las tareas de concejal de la oposición de manera permanente y el resto imagino que lo harán también y ese personal que les va a apoyar en tareas políticas administrativas y que tendrán que coordinar y que dirigir entre ustedes sino que también tienen el reconocimiento de las asignaciones de grupo y de asistencias a las distintas sesiones tal y como está previsto en la legislación por tanto mi voluntad es y ha sido la de garantizar la eficacia en la gestión que tendrá que ser valorada y escrutada sobre todo por la ciudadanía que nos ha encomendado la tarea de gobierno y a ustedes les deseo también un próspero y buen trabajo de oposición porque estoy convencida de que cuanto mejor sea la oposición mejor será también el gobierno porque mantendrá esa tensión y esa alerta permanente para estar en mejor condición siempre en la respuesta en la agilidad y en la dación de cuentas que es en definitiva también lo que inspira a este equipo de gobierno votamos votos a favor de la propuesta votos abstenciones tres y votos en contra seis bueno pues queda pasamos 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 al séptimo punto del orden del día que es la adopción del acuerdo que proceda respecto a la modificación de la plantilla municipal y relación de puestos de trabajo relativa al número características y retribuciones del personal eventual pues de nuevo le pido al secretario que déle una lectura extractada de este acuerdo de esta resolución se propone el mantenimiento de las plazas de personal eventual que con ocasión del presupuesto general se aprobó por la anterior corporación para este ejercicio de 2019 y se propone la ampliación con la creación de dos nuevas plazas una denominada asesoría en promoción empresarial y servicios económicos una retribución anual de 30.325,96 euros y otra correspondiente a asesoría en gobierno abierto y de acción de cuentas con una retribución anual de 24.581,20 euros la primera de ellas está enmarcada dentro del grupo A su grupo A2 y la segunda de ellas dentro del grupo C su grupo C1 lo que se somete al pleno es dar inicio al expediente de modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo que será sometido a exposición pública y posteriormente su aprobación definitiva muy bien pues tienen de nuevo la palabra los grupos políticos señor Sánchez va a intervenir ¿no? señor González tiene previsto intervenir grupo popular señor Luna bueno pues está en pleno derecho en pleno derecho y nosotros no vamos a objetar nada pero si observamos en el texto como si se crean distintas plazas para este personal eventual se tendría que reformar la RPT sabemos y nos consta que usted ha pedido a los trabajadores de nuestro ayuntamiento más compromiso salen en prensa para mejorar los servicios sabemos y nos consta que ha mantenido reuniones o reunión para iniciar bueno esta modificación de la RPT le recuerdo que en el 2018 ya en pleno y en mesa de negociación se recoge y se aprobó que se iba a licitar un pliego para contratar una empresa para comenzar esta modificación no haga como sus antecesores sino que se ponga a trabajar por el bien de los trabajadores de este ayuntamiento es una primera petición desde este grupo municipal por otro lado en el anterior punto no hemos querido hacer referencia a los auxiliares y porque creemos que no era el punto donde se tenía que tocar se estaba hablando de la liberación de pues de los de la portavoz en este caso sí que nosotros vamos a hacer referencia a nuestros auxiliares porque usted aquí quiere tener dos plazas de personal colaborador con usted de asesor pero nosotros también necesitamos una ayuda como oposición queremos desde el grupo municipal popular vamos a seguir con nuestra política de colaboración vamos a seguir con nuestra política en positivo y queremos agradecer en este caso a la señora alcaldesa que haya tenido a bien la sugerencia de nuestro de nuestro grupo municipal de tener en cuenta a nuestro auxiliar Juan Ramón García Cáceres porque consideramos que es una persona que lleva tiene una antigüedad grandísima desde el 2003 en el ayuntamiento tiene una un bagaje bastante amplio y que por supuesto no sé que al final la determinación que tome que tome la alcaldesa si los grupos en este caso Vox e Iber tendrán o no tendrán auxiliar administrativo sin duda nuestro auxiliar no dudaría en tender esa mano al igual que lo ha hecho durante todos estos años con los distintos grupos de la oposición que han estado en este ayuntamiento nada más señor López tiene la palabra sí señora presidenta muchas gracias no voy a exponer mucho más porque lo he puesto en la argumentación anterior quería cerrarlo todo en un sitio y ya está si me gustaría que nos explicase cómo lo va a hacer veo que ya ha hablado con el Partido Popular y le ha hecho una propuesta no es nuestro caso yo le pediría que nos diga cómo lo va a hacer porque entiendo que va a nombrar dos auxiliares no lo sé nosotros durante la anterior legislatura tuvimos un auxiliar administrativo que nos gustaría que siguiese trabajando en este ayuntamiento si al final queda porque entiendo que se votará lo que nos explique porque no sé cómo se va a hacer y de luego nuestro auxiliar está aquí ahora va a hacer exactamente lo mismo que ha hecho durante estos cuatro años no solamente con los grupos de la oposición sino con los grupos con el equipo de gobierno también porque en muchos casos Maribel ha ayudado a todos igual que ha recibido la ayuda de todos yo creo vuelvo a apelar a su magnanimidad y entiendo que a lo mejor si no son cuatro porque excede puede nombrar siete si no son cuatro para que no tenga más el equipo de gobierno que la oposición sí que podrían ser tres con un 50% del tercer auxiliar en los dos grupos minoritarios a media jornada no lo sé creo que habría formas de solucionarlo en fin me gustaría que nos explicase cómo lo piensa hacer qué es lo que piensa hacer para saber qué decisión tenemos que tomar muchas gracias Muy bien muchas gracias Grupo Izquierda Unida tiene algo que decir Grupo Socialista tiene algo que decir Muy bien Bueno pues en este sentido es precisamente ese caso al que antes yo hacía alusión al personal eventual que nombra la alcaldía y es algo una información que compartí con ustedes en la pasada junta de gobierno ya sé que usted no estaba pero entiendo que su compañero cuando asiste le comentará lo que allá hablamos entiendo que cuando asiste un portavoz en nombre del grupo Ciudadanos lo comparte con usted y por eso doy por hecho que ustedes habían compartido la información de cuál era mi opinión y cómo teníamos que hacerlo valore no me soy una persona que cuando se me hacen propuestas sensatas suelo asumirla y aquí la compañera concejal del grupo municipal popular me hizo una propuesta razonable yo a priori utilicé porque esto les decía es inédito o sea no hay muchas experiencias en otros ayuntamientos donde la alcaldesa nombre personal eventual que es persona de confianza política de la alcaldesa se la ceda al equipo a los equipos de la oposición no hay muchos ejemplos en ayuntamientos desde luego de la provincia ninguno en ayuntamientos de la región es el que tuve de referencia para hacer la propuesta y algún ayuntamiento de España de dimensiones parecidas a la nuestra entonces la alcaldesa de Talavera me dijo que ella había ofrecido a la oposición un único auxiliar para atender a cuatro grupos políticos es decir idénticas circunstancias y pensé que esa era la propuesta que debía trasladarles a ustedes pero a instancias como digo de la compañera concejal de Izquierda Unida perdón de Partido Popular me hizo la sugerencia de que por qué no para mejorar la eficacia y que realmente fuera útil para vuestros trabajos compartirlo con uno para dos grupos que sería un trabajo más ágil y más fácil para ellos y no he tenido ningún inconveniente en aceptar esa sugerencia que es lo que yo traigo al pleno además tampoco me duelen prendas en reconocer no tenía tanto conocimiento del trabajo de su auxiliar seguramente por la trayectoria perdón yo acabo de llegar nueva a este ayuntamiento no tenía tanto conocimiento de la trayectoria de su auxiliar porque además creo que no ha estado la legislatura completa sí de la trayectoria del auxiliar del grupo municipal popular porque es una persona que lleva muchos años en esta casa y por tanto es conocida por los funcionarios por los miembros del gobierno que ya estaban aquí y me parece que tenía la trayectoria suficiente como para devolverle esa confianza por el trabajo que ha realizado hasta ahora tampoco tengo ningún inconveniente en que sea nombrada la auxiliar del grupo ciudadanos pero antes del nombramiento tenemos que acordar con los grupos de IBER y de VOS cómo vamos a organizar ese trabajo qué auxiliar va a prestar servicios a qué grupo y en qué condiciones porque efectivamente yo creo que el trabajo más político al final pues lo hacemos cada uno de nosotros los concejales y las concejalas y ellos nos hacen un trabajo mucho de apoyo de documentación de archivo de secretaría que yo creo que es fácilmente compatible confiando en la responsabilidad de estas dos personas no tengo ningún inconveniente en volver a hacer los mismos nombramientos estaré a lo que ustedes me digan en relación a los nombramientos pero sí les advierto que con el acuerdo previo de que presten la asistencia necesaria a los dos grupos que además son también concejales que están en este ayuntamiento y que tienen que tener esa facilidad de trabajo esa es la posición que mantengo en este sentido tenía que haberlo pedido antes señor González pero venga le doy la palabra pero que no sirva de precedente déjame que soy novato entonces déjame es que ha surgido el tema este el día de los portavoces comentaste que había dos para los cuatro partidos es que ha pasado luego el turno por eso intervengo ahora María Antonia dice que el que presenta el PP ya está más o menos adjudicado Rafael dice que también Maribel entonces yo digo Casimiro y yo estamos pendientes porque yo entendí además te pregunté personalmente que los presentábamos pero los elegías tú Casimiro y yo estamos pendientes de presentar uno en consenso de los dos partidos con lo que entiendo con todos los respetos al del Partido Popular y al de Ciudadanos que si Ibérico y Vox nos ponemos de acuerdo en presentar a un asesor administrativo y tienen que ser dos pues uno de los dos de ellos creo que no entrará entiendo que es así ¿no? Bueno esto requiere de acuerdo previo por todos por todos ustedes y lo que yo les propongo es que en la próxima junta de portavoces o en una reunión solo con los grupos de la oposición hagamos esta valoración porque yo no voy a hacer un nombramiento cuando no haya acuerdo acerca del mismo ya es la última intervención Sí, señora alcaldesa muchas gracias ¿Algún grupo tiene que decir algo más? Venga Señor Luna usted quiere Sí, aprovecho señor Rafael nosotros no propusimos que fuera nuestro auxiliar sino que la posibilidad de que hubo que hubiera dos auxiliares la dio la señora alcaldesa que no no lleguemos a mentir y nosotros ya que había dos posibilidades ahí sí en ese momento propusimos en este caso mi compañera a nuestro a nuestro compañero nada más hacer esa puntualización muchas gracias Señor López Muchas gracias señora presidenta señor no hemos tenido oportunidad de proponer nada porque este concejal no ha tenido no hemos tenido la oportunidad de hablar con la señora alcaldesa no entendíamos que se iba a entrar en esa dinámica miren yo no sé lo que se va a hacer al final pero yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad democrática en este pleno o sea se puede dar el caso de que el primer grupo de la oposición elegida democráticamente así por los ciudadanos es que no doy crédito yo le pido a la señora alcaldesa no quiero entrar en disputas con Vox con IBER con el Partido Popular con Izquierda Unida con el PSOE pero yo apelo a su responsabilidad en este pleno este es el primer grupo de la oposición vamos a seguir trabajando igual no vamos a dejar de hacer nuestra función de oposición aunque no tengamos auxiliar administrativo aunque no tengamos concejal liberado pero me parece que sería un grave precedente en una democracia seria y plena y representativa a mí me parece que sería una barbaridad pero lo dejo a su criterio muchas gracias señor López no sé de dónde ha interpretado usted ese agravio ni esas circunstancias lo único que he dicho es que vamos a dotar vamos a reunirnos cuando estimemos oportunos antes del nombramiento para acordar entre todos esos nombramientos como por cierto creo que se ha hecho hasta ahora es decir los grupos proponían y con ese consenso la alcaldesa nombraba ese es mi ánimo no hay otro no hay otro ánimo bueno pues vamos a a pasar a a votación votos a favor abstenciones votos en contra muy bien pues pasamos al siguiente punto del orden del día el número 8 dar cuenta de la resolución de la alcaldía por la que se procede a nombrar personal eventual pido al señor secretario que dé lectura es decreto 2019 barra 27 93 por el cual se nombra a don david prado huertas como personal eventual para ocupar el puesto de trabajo de confianza o asesoramiento especial de jefe de gabinete de alcaldía con una retribución bruta anual de 36.186 con 96 euros el nombramiento como todos los de personal eventual queda condicionado al cese o separación libre por la señora alcaldesa presidenta en cualquier momento del mandato de la actual corporación y en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presta su función de confianza o asesoramiento muchas gracias pasamos al siguiente punto del orden del día la adopción de acuerdo que proceda respecto al establecimiento de las cuantías correspondientes a dietas e indemnizaciones de los miembros de la corporación municipal por razón de asistencia a órganos colegiados así como aportaciones fijas y variables en función del número de concejales a grupos políticos municipales tienen la palabra bueno perdón explique el decreto señor secretario es una propuesta de alcaldía por la cual se propone mantener las cuantías que ya venían establecidas en la base 39 y 40 del vigente presupuesto en vigor para el año 2019 y que contenía unas cuantías de 76,63 euros para la asistencia a cada sesión de órgano colegiado por parte de los señores miembros de la corporación 680 euros al mes fijo para cada grupo municipal con posterior adhiene el concepto de subvención con posterior justificación y 122 con 40 euros al mes por cada uno de los concejales que conformen el grupo municipal que válidamente constituido esté durante este mandato si tienen la palabra los grupos si quieren intervenir señor señor González señor Luna si con su permiso señora presidenta como vemos que hay una congelación no ha habido ninguna subida y teniendo en cuenta la situación económica no va a haber ningún problema señor López si muchas gracias nosotros tal y como hemos planteado en nuestras intervenciones anteriores nos parece que es excesivo nos parece que para hacer realmente una bajada del presupuesto lo dijimos y lo defendimos en la anterior legislatura y lo volvemos a repetir en esta creemos que para solucionar estos problemas de personal que se pueden dar y que no afecten en absoluto al presupuesto se podrían bajar y mucho las asignaciones de los grupos políticos que ya las tienen de los partidos que les respaldan y se debería bajar también las asignaciones de las comisiones porque ahí sí se puede bajar ahí sí es un ejercicio de responsabilidad y ahí sí se puede recuperar para otro personal que está haciendo y hablo de todos hablo de los 50% del personal del ahí es donde se puede tocar nosotros proponemos que se bajen drásticamente estas como hemos hecho siempre no esto es una cuestión que traigamos hoy aquí lo hemos planteado en la anterior legislatura siempre desde el primer día con lo cual nosotros no estamos de acuerdo votaremos en contra muy bien el grupo de izquierda unida grupo socialista pues procedemos entonces a la adopción del acuerdo con la votación a favor abstención en contra muy bien pues queda aprobado por último el punto número 10 la adopción del acuerdo que proceda respecto a la modificación de las bases de ejecución del presupuesto general 2019 al objeto de hacer efectivos los acuerdos adoptados por el pleno de la sesión ruego al señor secretario que de nuevo también en este caso lectura extractada del acuerdo se propone la modificación de la base 40 de la base de la base de ejecución número 40 del presupuesto municipal del ejercicio 2019 que quedaría fijada en los siguientes términos la retribución de la señora alcaldesa para el año 2019 queda fijada en 55.779 con 47 euros para los señores concejales con dedicación exclusiva al 100% se establece una retribución de 46.443 con 39 euros brutos anuales y para los señores concejales con dedicación parcial se establece lo siguiente 90% el importe de 41.799 con 10 euros brutos anuales 80% el importe de 37.154 con 74 euros brutos anuales 75% el importe de 34.832 con 56 euros brutos anuales y 50% el importe de 23.221 con 66 euros brutos anuales muy bien hay alguna intervención al respecto pues procedemos entonces directamente a la a la votación grupos a favor votos a favor abstenciones tres y votos en contra seis pues queda aprobado también vamos a a levantar esta sesión para dar comienzo al siguiente pleno extraordinario y urgente que tenemos convocado pero sí que propongo un receso de cinco minutos más que nada para estirar las piernas y necesidades vitales gracias 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 por ver el video.